Bienvenidos sean todos ustedes a la cocina del Ecuador Amaru, gracias por estar aquí Amaru Sushi Hoy nos trae todo su talento, todo su arte y su sabor, hay que decirlo, bienvenido, que tenemos para hoy por favor Muchísimas gracias, bueno el día de hoy vamos a preparar una tabla sake, vamos a elaborar rollos clásicos, latinos y un poquito de cocina Nikkei Que rico, que rico, a ver entonces vamos de una así con el primero para optimizar el tiempo al máximo Ok, bueno yo he ido adelantando un poquito lo que es el tema del mise en place, lo que es el arroz, un poquito de los langostinos, vamos a usar salmón, vamos a usar canicama, vamos a usar surimi Lo primero que vamos a hacer es utilizar el alga nori, de este lado nos vamos a humedecer las manos El arroz no es un arroz normal, tiene que ser un arroz especial Claro, si es un arroz especial, es arroz para sushi, en el cual nos va a ayudar Que es más oposito Claro que sí No me va a funcionar si yo hago con arroz normal y le dejo soposo No, no va a funcionar Y créeme que lo he intentado alguna vez en casa, pero no, no, no Ah muy bien, entonces tiene que ser especialmente este arroz para sushi Exacto Perfecto Bueno, pasamos el arroz por toda el alga Utilizamos nuestra esterilla de bambú Correcto Vamos a estirar un poco el arroz por toda el alga Y vamos a dar la vuelta Que rico, a mí también se me hace agua la boca, gordita Por este lado vamos a utilizar un poco de queso crema y vamos a empezar a rellenar nuestro rollo Ok Ok Que lo preparan ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres hoy, Negrita? ¿O prefieres otro día preparar una especialidad? Ah, sí, muy bien, jefe Porque ella quiere empezar desde cero, quiere hacer su preparación completa Prohibido olvidar Sí, Negrita ¿Por qué le echa el muerto a la Carlita? No, 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 no ¿Qué queremos comer? María, gusta Prohibido olvidar Le echa el col Volvemos con Amaru y miren ese primer rollo, qué precioso Receta en pantalla en este momento y vamos a pedir a esa voz que acaricia A esa voz tan hermosa que nos cante los ingredientes Entonces, si no vas a cocinar, por lo menos locuta, pues mi negrita linda Ingredientes, por favor Toma Génita En la voz de María Agusta Andrade, quien es la Alejandra Guzmán de Alausí con su voz ronquita Va a hacerlo como María Agusta porque quiero hacerlo muy sensual porque es sushi, así que vamos, chiquitita A ver, Amaru Sushi Sensual, Génita Amaru Sushi Eso No puedo, Génita Vamos, si puedo, Negrita, todo No, no puede Algas Nori No puede Cuatro unidades arroz, de arroz De arroz Eso Sushi 1 KL Vinagre sushi 150 ml Langostinos 2 unidades Mmm, basta Canicama 4 unidades Canicama 4 unidades Salmón fresco 150 gramos Ajonjolitos Ajonjolitos 80 gramos Queso crema 250 gramos De aguacate 1 unidades Y listo Ahí está el gordito, está apasionado Al gordo le encantó Que voz, oscuridad, que voz la tuya Volvemos con Amaru, entonces el primer rollito está listo, ahora, ¿en qué punto está? Bueno, ya, después de haberlo cortado, empezamos a montar nuestros rollos y continuamos con los siguientes rollos, ¿correcto? Ahora estoy justo con un Philadelphia Ajá, pueden mostrarlo ahí a la cámara Claro que sí, vamos Así que se vea bien ¿Y qué tiene el Philadelphia? Salmón fresco Qué rico Estos son de los rollos tradicionales que a mucha gente les gusta Los infaltables, ¿no? Y claro, bueno, también tenemos nuestras variedades de rollos de tipo Cocina Nikkei para sabores un poquito más latinos Qué rico Como por ejemplo Exacto, este latino, ¿qué tendría? Este es un Amaru Roll, donde vamos a tener un rollo con cangrejo maduro y canica Eso se va bonito Pega, uh, a mí también, es que esa combinación del arrocito con el maduro a mí me parece Miren, entonces este Vamos con este corte para que ustedes puedan ir viendo cómo va tomando forma esta hermosa tabla Gracias a Amaru Sushi ¿Cómo te ubican, Amaru, por favor? ¿Dónde están? ¿Qué servicios ofrecen? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Amaru Sushi y en Facebook Listo, nosotros nos dedicamos al delivery, llegamos a todas partes de Quito Y también los fines de semana llegamos a la tacunga y a salsero ¡Eso! ¡Qué delicia! Así es mi querido gordito Me encanta, me encanta la comida que estamos haciendo aquí Esta comida que no es tan ecuatoriana, pero que a los ecuatorianos nos encanta Así que ya, Carlita, continuamos con más, con más, con querido Amaru Acerca de este sushi que también tiene función ecuatoriana porque le ponemos del madurito, ¿no es cierto? ¡Ay! Y el aguacatito también ¿Cómo podemos también hacer, digamos, queremos hacer una preparación sushi y queremos poner algún toque ecuatoriano? ¿Qué nos recomendarías para poder experimentar en esta cocina asiática fusionada con ecuatoriana? Bueno, te comento, es jugar con los ingredientes, con las salsas, con los sabores, con nuestras raíces Entonces, yo te recomendaría cosas frutales Mango, piña, dulce, maracuyá, usar el maduro, con aguacate Y quizás, Amaru, hacer alguna salsa, una salsa que pueda ser ecuatoriana Porque claro, el sushi lo comemos con la salsa de anguila o la dulcecita ¿Podríamos hacer una variación también con alguna salsa ecuatoriana? Quizás con invento, con maní o algo Claro que sí Quedan espectaculares Nosotros tenemos una salsa de mortiño para los rollos tempura Muchas veces nos puede resultar complicado hacer esto Por ejemplo, si yo estoy en casa y no tengo experiencia armando los rollitos ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes dar Para que nosotras podamos arriesgarnos y preparar esta delicia en la cocina? Claro que sí, primero hay que perderle el miedo El sushi es muy fácil y lo pueden hacer en casa Amaru, usted ya dijo ahorita, perder el miedo Y yo le quiero perder el miedo al sushi Por favor Arriesgarse, arriesgarse Las manos, por favor Yo lo voy a preparar Y se me pide que comer tarrita que sí puede Oh, no puede ser Por favor, por favor Amaru, le puedes guiar bien a Martín Claro, claro que sí A ver Martín, vamos ¿Tiene algo para sacarme las manitas? Claro que sí, por favor A ver, con este, con este Por favor Amaru Listo, listo Perfecto, estimado Ahora sí Ponemos acá, ¿cómo se llama? Esta es nuestra alga nori Y vamos a continuar ¿No es cierto? Nos vamos a humedecer un poquito los dedos Eso sí Exacto Los deditos, perfecto Listo Y vamos a tomar el arroz sushi Más o menos lo que cabe en una mano Un poquito más Sí, un poquito más Ahí Generoso Generoso Claro que sí Exacto Perfecto Vamos a empezar a pasarle por todo el alga Y que cubra todo Eso sí Lo extiendes Exacto Lo vamos extendiendo como que estuviera ahí ¿Cuánto tiempo más o menos toma preparar una comida como esta en casa? Bueno, haciéndolo en mis amplias más o menos una hora Pero como te comento, es muy fácil Es más, nosotros estamos dando cursos Si Martín puede, todos podemos Ajá Exacto, claro que podemos Si Martín puede, todos podemos Seguramente usted, mi ama de casa, podrá ser en casa Porque usted tiene más experiencias, es una dura Igual también los caballeros que están viendo Últimamente le entran más a la cocina Y eso es algo bueno, ayudar en casita Y qué mejor manera que sorprender a la familia con un sushi Eso Perfecto Martín Ahí estamos diciendo muy bien Eso, perfecto Que quede bonito Belén Perfecto Si por ejemplo a los niños en casa no les gusta el pescado No les gusta el salmón O tal vez no les gustan los mariscos ¿Qué opción tú nos puedes recomendar para que podamos utilizarla? Claro que sí Permíteme, Héctor Eso, por acá me limpio Bueno, exacto, hay para todos los gustos Entonces podemos hacerlo de vegetales tempura Si es que es para niños, por ejemplo Para niños podemos hacerlo del humo también Un lomo salteado Es más la imaginación y la creatividad nuestra Claro que sí Una vez que tenemos esto, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, Martín, vamos a poner ajonjolí en el arroz, por favor En el ajonjolí, perfecto, mire Perfecto Ahí un poquito más, ¿está bien ahí? Ahí está, perfecto Me encanta la comida Listo, vamos a poner con la esterilla Amaru Y vamos a aplastar un poquito para abajo A ver, Amaru, no le ayudes tanto Dejamos la creatividad de Martín Que sea de verdad, a ver si es que sabe hacerlo Y ya sabe, la creatividad es importantísima Como si no tiene esto, coge una persiana Y ahí mismo le va haciendo la persiana de la casa Le corta un pedacito a la persiana Y ready Ya, una vez que hacemos esto, ¿está bien ahí? Perfecto, le vamos a dar la vuelta a la alga, por favor ¿A boca abajo? Exacto ¿Seguro? Sí Ahí, ahí, ahí Listo Perfecto Queso crema ¿Con cuál le pongo el queso crema? ¿Con este mismo? No Y el sushi es con las manos Martín, Martín, mira lo que está haciendo la negra La negra Ahora, Negrita, te vas a comer tú este, ¿ah? La negra debía haber ayudado aquí a preparar esto Yo no estoy haciendo lo que tú deberías estar haciendo aquí Cocinando Pero a mí me gusta, como dijo Amaru Quitarle ese miedo a preparar algo diferente, ¿no? Porque claro, a veces nos acostumbramos a hacer lo mismo en casita Las mismas recetas Y si es bueno, ir variando y conocer nuevas recetas Ahí o más Ahí está muy bien Ahora sí, ¿de qué queremos nuestro rollo? Para arreglarlo ¿Lo armamos? ¿Sí? Ok, está bien ¿Con qué les gustaría? Tenemos Aguacate Aguacate, perfecto Con un cuicito, por ejemplo Con un cuicito A ver, Martín, ¿cuáles son los ingredientes que vas a utilizar? Un cuicito, una gallinita A ver, ¿con qué le podemos dar? Yo creo que le vamos a poner este de acá Esos son langostinos Langostinos, ¿tómoslo los pongo así? Perfecto ¿Así? Sí, sí Exacto Les hago un poquito para que se vea caché Exacto Para que se vea que yo sí sé hacer las cosas Muy bien Te ponemos, ¿qué más le podemos poner, Martín? Aguacate, aguacate Aguacate no puedo poner ¿Eso le podemos poner? Sí, sí Te queda espectacular Pongámosle un aguacate por aquí A ver, pongámosle mejor así acá abajo Así que se la base Ese y el otro por acá Algo de idea tiene Parece que ya ha practicado Parece que ya ha practicado La verdad Había salido algo tan bien Y le podemos poner esto de acá Este es tres Claro, ese es el surimi El surimi ¿Ya? Pongámoslo un poquito Sí Te lavaste bien los dedos De la mesa Con bastante jabón Con jabón Con todo Este va a salir bien tanqueado Para que no digan No me pongan el heladito Mejor para gente Exacto Vamos a ver cuál es la receta Para poder realizar Este delicioso rollo En casa Vamos a poner la receta Por favor Ahí está Cari Cari Tú con esa voz dulce Y maravillosa Vamos a leer cuál es la receta No, solamente no cantes Por también No la cantaré Amaro sushi Nos prepara el día de hoy Estos rollos deliciosos ¿Qué necesitamos? Alga, señor Cuatro unidades Arroz Sushi Un KL Como diría la negrita Vinagre Sushi 150 ml Langostinos Dos unidades Canicama Cuatro unidades Salmón fresco 150 gramos Ajoncoli tostado 80 gramos Queso crema 250 gramos Aguacate Una unidad Vamos a la parte más difícil La doblada Esta es la Aquí te vas a graduar Entonces, claro Donde cojo por acá Y ahí le meto fin Vamos a intentar cerrar primero las esquinas Y claro, esto es lo más difícil Que se cierre Y que no se abra el rollo Entonces voy a cerrar por acá Sí Y ahí que hago La segunda parte ¿Cómo hago? ¿Sigo enrollando? Perfecto Exacto Entonces vas a apretar un poco Y ahí Y vamos a tratar de ver Que cierre Entonces vamos a darnos cuenta Que capaz que no nos cierra ahí Entonces lo vamos a apretar Un poquito más Lo aprieto un poquito más Un poquito más Exacto Creo que se va a quedar en la doblada Yo siento aprieto pero no ahorca Va a repetir la clase A ver Y vamos muy bien Sí Ahora ¿Por el otro lado o no? Listo No Vamos a ir por este mismo lado Pero vamos a hacerlo de esta siguiente manera Ah ya Justo ahí Y ahí lo aprietas Ya ahí Y le das la vuelta Y le doy la vuelta completa ahí Sí, exacto Ahora Exacto Muy bien Lo está logrando Lo está logrando En clase número uno Póngame música de tensión Póngame música de tensión Para ver si salió o no salió Vamos a ver un poquito Salió o no salió Salió o no salió Muy bien Solo le vamos a tener que dar un poquito más de forma Perfecto ¿Algún truco que deban saber las damas de casa que nos están mirando? ¿Algún truco especial? Claro que sí Bueno Hay que humedecerse bastante las manos Tenemos que trabajar con productos inocos Todo fresco Especialmente lo que es el salmón Tenemos que Como te decía Darle un poquito el miedo Y practicarlo en casa Practicarlo Martín lo hizo a la primera Y en casa lo van a hacer a la segunda o tercera Ahora la cortada Lo que viene siendo la cortada Ok Pongo por acá Hagámosle por acá ¿Qué pasa jefecito? Por favor Ahorita No y esto Este es Ah cierto No eres mi jefecito Eres Christian Wilson Torres Para mí A secas Estamos enojados Estamos enojados Y este lo va a probar todo el mundo Negrita Venga a probar Lo van a probar Ok Venga Negrita Venga Negrita Venga Negrita Otra de las cosas Otra de las cosas que nosotros debemos aprender Es a usar los palillos Venga Negrita Venga Claro que sí Yo le voy a aquí ayudar Venga Negrita A ver Negrita Aquí están sus palillos Negrita Lo que es a probar Venga sus palillos Y usted puede hacer la degustación Pero no 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 el que cociné El que hice yo El que hice yo Tampoco Y me tienes que dar Es que está bueno A ver Negrita Ok A ver Mira la Negrita Si se acoge los palillos Muy bien ¿Qué tal? Está bien Me graduó el Negrita Se me fue con el Negrita Es importante también Amaru Enseñarles a nuestras damas de casa Cómo utilizar los palillos Y cómo enseñar a los niños A utilizar estos palillos Porque muchas veces pueden pensar Que resulta complicado Difícil Así que más adelante ¿Qué te parece si les enseñamos? Claro que sí Continuamos con eso Ok Me encanta ¿Qué tal quedó Negrita? El rollo Perfecto Delicioso A ver Con la bendición de Dios Ahí voy Si me va bien Le voy a poner a competencia Creo que diría muy bien Keru Sushi Se va a llamar Keru Sushi Keru Sushi Keru Sushi A ver voy a probar Y no vas a tener cupo Y no vas a poder tumbarme jefe Cristian Torres Cristian Torres No vas a poder tumbarme a mi Keru Sushi Venga, venga Miki Pruebe, pruebe Lleve, lleve Por favor ¿Cuándo está hecho el Miki? Con mapagüira también le voy a echar ahí Miki Mapagüira Qué rico Unos chicharrones también Unos chicharrón Todo es Keru Sushi Donde el jefe no va a tener canje A ver Va a probar Va a probar Está bueno Está muy bueno Se quedó bien Felicitaciones Juego Te quedó bien Amaru Sushi Nos presenta toda su variedad Amaru gracias por estar aquí La invitación a la gente Por favor a que pueda pedir estas delicias Bueno, primero gracias por la invitación Y bueno Es un placer estar aquí Y bueno Hemos terminado Como pueden observar Tenemos la variedad de rollos clásicos y Nikkei Y bueno Nos pueden ubicar en las redes sociales En Instagram y en Facebook Y al número 0997118056 Para hacer sus pedidos Trabajamos en todo el sector de Quito La Takuga y Salcedo Amaru para ir terminando Nos puedes dar unos consejos prácticos De cómo coger los palillos Bueno, yo cojo como puedo Pero cómo debería ser Hay alguna forma La perfecta Claro que sí Bueno, tenemos los palillos Y tenemos estas partes de aquí Donde son las partes donde son la guía para los palillos Ok Vamos a cogerlos En el palillo base Con los dos dedos Y el otro Nos va a ayudar a guiar Entonces esto nos va a ayudar A guiar los rollos Estaba cogiendo igual Me estaba tratando un dedo yo Pero bueno Entonces Por favor Vamos a degustar Por favor Nos vamos El día de mañana Viernes Al fin viernes Gracias por estar junto a nosotros Un saludo para todos Gracias Amaru A probar